Hola, pues les quería comentar que el día de hoy nos mandaron para acá a la casa de Doña Cata y Don Gabriel. Pues para nosotros es un honor de poder compartir estos hermosos videos y que ustedes vayan conociendo a través de nuestros videos, que vayan conociendo a las familias que lo necesitan, casos, como decían, algunos casos nuevos, casos donde hay necesidad. Pues el día de hoy nos tocó venir para acá donde Doña Cata y yo quería comentarle algo, tío, fíjese de que es esta hermosa familia que vamos a mencionar el día de hoy. Yo no la había escuchado, es primera vez que yo los escucho y me siento muy feliz porque sí es una nueva familia que está aportando muchas bendiciones para ellos y yo lo anoté porque como no los había oído mencionar y para mí es un gusto poderlos mencionar a ellos que se trata de Seño Concepción y de Familia Castro. Muchas bendiciones para ellos, es un gusto poderlos saludar, Dios que los bendiga, donde quiera que se encuentren ellos con su familia. En verdad es que ellos han bendecido a Doña Cata y para mí es un privilegio de venir a hacer esta hermosa entrega, ya que pongámosle, Doña Cata no sabe nada, pues que nosotros vamos a irle a dar esta hermosa sorpresa que nuestra amiga, Seño Concepción y Familia Castro. Así es mi hermana, Seño Concepción y toda su familia Castro. Muchas bendiciones para usted y bueno, nos alegra a nosotros también, verdad, porque otra familia nueva se ha unido acá a bendecir a otras familias. Muchas bendiciones y por medio de usted nosotros también podemos continuar trabajando, va Corín. Sí, por medio de las ayudas nosotros pues vamos a llegar. Obtenemos nuestro trabajito pues y en verdad es de que ellos mandan estas colaboraciones para que también nosotros a la vez nos beneficiemos. ¿Por qué digo que nos beneficiemos? Porque por medio de estas entregas nosotros obtenemos nuestro trabajo y cada día nosotros vamos echándole ganas y siguiendo adelante sin mirar para atrás porque a veces hay dificultades y hay muchas cosas en nuestras vidas pero Dios nos tiene que fortalecer nuestro corazón y yo confío en Dios de que Dios no nos va a abandonar y siempre vamos a seguir adelante y bueno tío entonces vamos nosotros para allá de Doña Cata a ver cómo están ellos. ¿Cómo están ellos? Así es Corín, así que gracias a todos ustedes por estar con nosotros y pues seguimos nosotros para adelante. Gracias a Dios pues Dios nos permite llegar a diferentes lugares pues nos sentimos muy contentos que les contamos acá a toda la gente linda que nos miran a través de estos videos que el día de hoy pues fuimos allá donde a buscar a, ¿cómo se llama esta muchachita? ¿Donde Jennifer? No, fuimos allá donde el lugar de Romina nos costó encontrarlo, miren ustedes, pero gracias a Dios nos encontramos con la ayuda de Dios, todo se puede. Así que nos vamos, nos dirigimos para el lugar de Doña Cata esperando. Dios mira yo no me había dado cuenta de algo, ¿qué pasó? Mira, mira cómo ando llena de grasa, mira, a ver dónde me pegué yo. Te pegó en el camión. Ya voy echando a perder dos caminos ya. Ay Dios, va hoy no hay paso porque Willner nos tiene encerrado el paso. ¿Qué estás haciendo papá? Estoy jugando. Ay, estás jugando panito, no me llevas en tu carro, no me llevas en tu carro, yo quiero ir en tu carro, no me invitas, no me invitas, yo sí quiero irme en tu carro. Hola papá, ¿qué estás haciendo papá? ¿Te vas conmigo? No, tampoco. Vamos conmigo, sí. No te quiere Cori. Pacha, pacha, pacha. No me quédate. No, no te ganas el corazón de la niña. No está tapada en la canina. Sí, vamos, sí. Vamos, dame la mano. Tampo, oh, por Dios mío. Hola papachito, ¿cómo estás? Al tío si lo quieren. ¿Eso está babito? Ay, bueno, seguimos nosotros para adelante. Allá vemos a Doña Cata. Buenos días, Doña Cata. Buenos días. Con permiso, Doña Cata. Ay, aparte. Vamos a pasar adelante. Basta, abuela. Qué bonita les quedó esta granja. ¿Sí? Está el bajadero de Doña Cata. Ay, yo vine a buen tiempo entonces. Estoy viendo que está cocinando algo rico. ¿Cómo la llevas? Buenos días, Doña Cata, ¿cómo está? Bien. ¿Cómo amaneció, Doña Cata? Bien. Qué bueno, Doña Cata. Me alegra mucho ya haciendo el almuerzo. Qué bueno, por favor. Hay que hacer el almuerzo. Si no se pasa bien. Sí. Así es. Sí. Wilson. Está meciendo a la nena. Sí, está muy bien. Ay, Dios mío. Está viendo mi guita. Sí. Chula está la nena. Ajá. Hay que cuidarla. Sí. Sí. Buenos días, Doña Cata. Buenos días. Hoy, Don Gabriel, ¿no está? ¿No está? Se fue a hacer su semilla. Sí. Se fue. Ay, Dios mío. Dios mío, mi cara. Ay, Dios mío, mira conmigo. ¿Dónde se fue, papá? Allá viene el frutazo, maíz. Ah. Su semilla. ¿Para sembrar? Sí, fue para sembrar. Con el turés, por tener su semilla. Ah. Con su hija. Qué bueno. Sí. Está bueno, porque ya que tiene donde sembrar, ¿eh? Sí, porque mi hierro salió otro pedazo. Ah. Ajá. Él quiere sembrar, porque está ahí abajo. Y después viene otro día y decirle a él, si usted quiere, va a chapear. ¿Qué va, papá? Va a chapear y va a sembrar. Sí, va a chapear. Sí, va a ser la otra vez. Buen, buen. ¿Cómo? Sí, pues, está ahí. Está ahí. Ah, qué bueno. Es que fue a traer la semilla. No, no le coní. Qué, 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 qué. Ah, fue a traer la semilla, don Gabriel. Sí, fue a traer la semilla, don Gabriel. Sí, fue a traer la semilla. Sí, fue a traer la semilla. No está entonces. ¿Cómo fue? Ay, Dios mío, don Gabriel. No está, pues, la visita de nosotros, doña Cata, es con usted el día de hoy. Venimos por usted. ¿Qué va a hacer? Se va a ir con nosotros. ¿Nos la vamos a llevar? ¿Qué hace, doña Cata? Se va a ir con nosotros. No se va con nosotros. Mire, yo usted sabe dónde manché. Debería de lavarse su manita con, tal vez tiene ella, este... Mire, tío, mire cómo me hice el pantalón otro, también lo arruiné. ¿Y eso no sale? No sale, ¿cómo? Cuidado. Es que como, ay, ya me metí a palos encima. Es que, cuando engrasaron el camión, cuando engrasaron el camión, entonces el camión en todos lados trae grasa. Aquí. Sí. Ahí vamos a ir a chistar. ¿Cómo le ha funcionado su pilita? Está bien funcionando su pila. ¿Ah, sí? Sí. Gracias a Dios usted. Sí. Y a las personas lindas que han enviado todas las ayudas. Sí, sí. Muchas gracias a todas las personas lindas. Y aquí es más ayudas. Sí, mira. Vamos a lavar un poquito y quitarnos la grasa. Si no, me voy a seguir manchando, digo yo. Bien. Échame otro. Me voy a seguir manchando con grasa. Y todas ya me engrasé, pero no sé por qué me engrasé. Mira, ¿cómo es? Sí, échele. ¿Sabón? El jabón no lo saca, solamente el... Este que usan para... Para lavar trastes. Para lavar trastes. Ajá. Pero ahí vamos a ver. Si no sale, pues... Rins, échale. Rins, mire. Sí, ¿verdad? Siento, Julián. Siento, Julián. Se ve una gran mancha negra ahí. Pero ahí estamos. Si no sale, aunque sea... Para que ya no me siga manchando la comanda. Quítale un pedazo con la tijera para quitar esa mancha negra. Qué pecado, tío. Lo que hace este comienzo. Como engrasaron el camión, entonces... En todos lados tiene grasa. Y uno se pega, uno no se da cuenta dónde... Se mancha este... Ajá. Ni me había dado cuenta que el pantalón ya lo puedo tener engrasado también atrás. Ajá. Mira. O sea, pues sí, doña Cata. Pero mire, mire este... Este ahí, mire, este aquí enfrente, donde se manchó más. Sí, ¿verdad? Ajá. ¿No será que la bolsa cargará grasa? Y eso es lo que me está haciendo. Ahí está su mochila. Ay, sí, mire. Yo por eso no me la quito porque yo la dejo. Yo la dejo donde quiera, doña Cata y... Este... Este, pero aquí venimos, venimos con usted a hacer algo, doña Cata, pero lo vamos a hacer en el próximo video. Ah, vaya estén. Así que no ustedes no... ¿Cómo se dice? No cambien. Nos vemos en el próximo video. Y yo les digo, no cambien. No cambien. No cambien. Así que nos miramos en el próximo video y ahí pues le vamos a decir a que venimos con doña Cata. No cambien. No cambien.